Le voy a dar de comer a otro cotorrito. Estos tienen más miedo, las tenemos que dar de esta forma, porque tienen miedo. Mayday, you supposed to wait for your video crazy. She is the bird paying attention. What am I saying? Yeah, I'm talking. You're scary bird. They get scared. Y este cotorrito también les va a recomendar, pero son más tímidos. They don't play with a hand like the other one. I guess they are not used to me, though. Y este es otro a BRU, en el estado de La Florida. And this is a love video.